Estados Unidos, como conocemos, hace 48 horas decretó una ampliación de lo que ya había establecido desde febrero, que es la restricción de la entrada de viajeros internacionales provenientes de sitios donde hay transmisión. Originalmente lo hizo a inicio de febrero para el caso de China y hace un par de días lo amplió a los países europeos, excepto el Reino Unido, un poco difícil de visualizar cuál podría ser la mecánica, en el sentido que Reino Unido tiene una transmisión semejante a la de los otros países europeos. Pero más allá de eso, llama la atención que estas medidas extremas no son necesariamente las que se usan en varios países del mundo, destaco Canadá, vecino de la región y vecino directo de Estados Unidos, país donde también hay una fluida relación económica y social, Canadá no está usando este tipo de medidas, como México tampoco está usando este tipo de medidas. Reino Unido ayer también expresó en palabras del primer ministro cuáles son las medidas que está implantando y aunque hace un señalamiento donde califica de manera intensa su preocupación sobre esta epidemia, las medidas técnicas que se usan, que provienen indudablemente de las recomendaciones técnicas de su magnífica agencia de salud pública, son muy parecidas a las que estamos implantando en México, algunas incluso más leves de las que tenemos en México. Por ejemplo, simplemente llama a que se mantengan en casa voluntariamente quienes tengan síntomas, esto lo dijimos ayer, no se está llamando a cierre de escuelas y se está insistiendo en la protección de los adultos mayores.